Yon, go, ro, si, jai, yu, yu El otro pie arriba de abajo Yichi, ni, san, yon, go, ro, si, jai, yu, yu Tiramos hacia un lado Yichi, ni, san, yon, go, ro, si, jai Ok, 10 minutos, flexionamos y estiramos Yichi, ni, san, yon, go, ro, si, jai Y cuatro pasiones separadas Yichi, ni, san, yon, go, ro, si, jai Calera hacia los lados Yichi, ni, san, yon, go, ro, si, jai Adelante y detrás Yichi, ni, san, yon, go, ro, si, jai Giramos hacia un lado Yichi, ni, san, yon Yon, go, ro, si, jai Hacia el otro lado Yichi, ni, san, yon, go, ro, si, jai Ok, la traje hacia adelante Yichi, ni, san, yon, go, ro, si, jai Hacia atrás Yichi, ni, san, yon, go, ro, si, jai Ok, empezamos a levantar rodillas Yichi, ni, san, yon, go, ro, si, jai Hacia atrás Yichi, ni, san, yon, go, ro, si, jai Ok, en nuestro lugar Empezamos a levantar rodillas Vamos a hacer paso a Yoli Vamos Vamos, 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 vamos Vamos para ahí, arriba Ok, cambiamos el talón hacia atrás Ok, cambiamos el talón hacia atrás Yichi, ni, san, yon, go, ro, si, jai Yichi, ni, san, yon, go, ro, si, jai Yichi, ni, san, yon, go, ro, si, jai Yichi, ni, san, yon, go, ro, si, jai